Compra las mejores monedas y más seguras en Buififacoins, clica en comprar monedas, selecciona la cantidad que quieres comprar, selecciona el método de pago y aplica el código DERKI para tener tu descuento. Buififacoins, link en descripción. Bien, otoche aquí en un nuevo vídeo de FIFA 22, me he liado un poco, da igual, pero hoy, como está en pantalla, estamos aquí porque vengo a traeros el 10 más 85 que nos han aumentado el tiempo de usos diarios, ¿vale? Todavía no es infinito, pero bueno, ahora lo veremos, pero antes que nada tengo que enseñaros una cosa de un paquetito que me llegó hace unos días, ¿vale? Así que vamos con ello. Pues bueno, como sabréis, yo siempre traigo, pues, ropa de equipos de fútbol en los vídeos, mayormente del Real Madrid porque es del equipo del que soy, pero bueno, cuando en carta me pongo una camiseta del Bayern, una de, yo que sé, no sé, del Ajax o de lo que sea, ¿vale? Tengo un montón de camisetas de fútbol, como sabéis, y bueno, diréis, DERKI, yo quiero comprar camisetas de fútbol, también quiero tener camisetas de fútbol, pues bueno, si queréis camisetas de fútbol, bueno, vengo a enseñaros aquí del paquetito que me llegó el otro día, ¿vale? Bayern de Múnich, gigante de Europa, la segunda equipación nueva de este año, ¿vale? Temporada 22-23, esta es la segunda equipación, blanca y dorada, como veis, el 17 de Mané, creo que se ve bien, a ver, voy a poner de pie para que lo veáis, 17 de Mané, Bayern de Múnich, aquí la tenéis la equipación y veréis, DERKI, yo también quiero estas equipaciones, pues bueno, a lo largo de estos días os enseñaré las camisetas que me han llegado, ¿vale? Pero bueno, si queréis estas equipaciones, en la descripción tenéis KSAFUTBOL, código BY para un 8% de descuento, os salen por 22-23 euros más o menos las camisetas y son de calidad excepcional, mirad, como veis, no es pegatina, ¿vale? Esto es, esto es duro, no es pegatina, es bueno, ¿vale? Así que nada, camisetas perfectas y muy baratas, en la descripción KSAFUTBOL, dicho esto, vamos ya con el vídeo de hoy Así que nada, la cantidad que quieres comprar, bueno, 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 que casi ha lío, así que nada, vamos ya con el 10 más 85, ¿vale? Diréis, DERKI, ¿cómo que hace cualquier SBC gratis? Pues bueno, como he comentado estos días, por ejemplo, Ryan Gravenverse se puede hacer simplemente con dos mejoras de 10 más 85, ¿vale? Pues bueno, ya se pueden hacer tres al día, mejoras de 10 más 85, así que nada, como sabréis, el método de crafteo depende del 10 más 85, entonces para craftear, el objetivo es hacer mejoras De 10 más 85, os explico, ¿vale? Cómo hacer esa SBC gratis como tal, en la mejora de 10 más 85 piden 87 valoración 50 de química, ¿cómo se hace, DERKI? Pues bueno, para hacerla de forma óptima, tenemos que meter tres medias tochas, es decir, por ejemplo, meto al Sharawi, a Brozovic y a Bernardo Silva, tres medias grandes, ¿vale? Los ordenas por aquí para que te dé la química, pim, pam, metes tres medias grandes y el resto medias normales, 80, 81, 79, así, ¿vale? Vamos a poner por aquí para que veáis, ¿vale? Como si me lo fuera a hacer, no lo voy a abrir en el vídeo porque las voy a abrir en directo, que por cierto, si veis esto, estoy en directo en Twitch, ¿vale? En la descripción tenéis mi Twitch, así que podéis pasaros por ahí que estoy en directo, espérate, que estoy quitando jugadores sin querer He metido incluso demasiada valoración, ¿vale? Así que vamos a bajarla, he metido muchos de 85 porque estaba hablando y no me he dado cuenta Eso ni hace falta, ¿vale? Pero como veis, vamos a poner por aquí jugadores, pim, pam, así rápido para conseguir la química, la valoración y tal Ponemos aquí unos cuantos de jugadores, venga, así que nada, vamos a hacer el SBC A ver, para no meter tampoco mucha valoración, vamos a quitar a Hakimi, vamos a quitar a este, vamos a quitar al Papu Vale, al Papu ya no puedo, así que nada, como veis, aquí tendríamos el SBC hecho He metido tres jugadores de media tocha y el resto de medias normalitas, ¿vale? Así que nada, SBC así de sencillo se hace, como veis, los ordenas y tal para la química, evidentemente Para conseguir la química del SBC, los ordenas y tal Y bueno, cuando consigas entregar el SBC que hayas conseguido la química Este SBC has entregado tres medias tochas y te van a devolver mínimo siete, ¿vale? Porque siempre dan como siete, ocho medias tochas Entonces, si has entregado tres y ganas siete, estás ganando cuatro realmente Así que bueno, te quedan cuatro medias limpias para entregar el SBC Así que nada, si haces tres veces al día este SBC del que estoy hablando El día más ochenta y cinco, sacarías en total doce medias tochas Con doce medias tochas te puedes hacer cinco SBCs chatados Cuatro, cinco, seis SBCs chatados Así que al día te puedes hacer un montón de SBCs Por ejemplo, en un solo día o como mucho en dos días Podrías tener a Gravenberg y a Lewandowski haciendo solo la mejora diez más ochenta y cinco Es un chetón de verdad Así que bueno, si queréis ver que me toca la diez más ochenta y cinco Pasaros por la descripción, en Twitch, como he dicho voy a estar en directo Así que pasaros por ahí para no perderos nada Así que nada chicos, dejad en este vídeo vuestro super like Suscribiros, ponedme en los comentarios si habéis hecho SBCs crafteando Y nos vemos en la próxima Adiós